Con mi compañero Luis Garciago, enlace telefónico hasta Celaya. Luis, buenas tardes. Sé que estás en la vorágine de la información en este momento. ¿Qué nos puedes decir rápidamente? Sí, de última hora, Arnoldo, minutos antes de las dos de la tarde, el regidor del presidente del Comité Municipal del Partido, aquí en Celaya, Arnoldo fue acribillado a balazos, cuando circulaba a bordo de su camioneta, en el eje nororiente, donde fue interceptado, para ser propios hombres, se dispararon con armas largas. ¿Desde otro vehículo, Luis? ¿Se sabe? No, no tenemos todavía el dato, Arnoldo. Lo que sí se observa en la camioneta son varios disparos que recibió, la taña con la que lo acribillaron. ¿Luis iba acompañado? No, afortunadamente, pues, en lo que cabe, no iba acompañado, iba solo, Arnoldo. Porque hay informaciones, pues, contradictores, como son estas cosas. ¿Algún medio de comunicación dice que iba acompañado de su esposa? A ti te dicen que no, ¿verdad? No, no, no. Más bien la esposa llegó al lugar después, Arnoldo. Correcto. Llegaron familiares, por ahí la confusión que iba con su esposa, pero no, no iba solo, la esposa iba, más bien él iba sabiendo al parecer de lo que es su domicilio, o del traccionamiento, bueno, no tenemos el dato si ahí vive, del traccionamiento. Aparentemente estaba saliendo, ingresando, pasando, frente a un negocio de autos usados, es otra versión que se maneja. Sí, sí, iba, iba, más bien el vehículo en el que viajaba su camioneta quedó afuera, sobre el eje, afuera de un lote de venta. Pero nada que ver él con ese negocio. No tenemos tampoco el dato, Arnoldo. ¿A qué se dedicaba Jorge Montes, Luis? ¿Cuál era su actividad económica? ¿Ese empresario? Sí. Bueno, la familia Montes, Arnoldo, aquí en su vallón, es muy famosa. Tenían, sí tenía una agencia de carros, precisamente se llamaba Fort Montes, la agencia de vehículos, donde compraban y vendían autos seminuevos y nuevos, Arnoldo, en años atrás. Por lo que platicamos algunas veces con el regidor, la agencia ya no pertenecía a la familia, la habían vendido, traspasado, pero sí, sí, sí vendían vehículos el regidor. ¿Políticamente con qué grupo se identificaba a nivel estatal y a nivel municipal? ¿Él se identifica o se identificaba, Arnoldo, con el grupo de Gerardo Sánchez? Perdón, perdón, no miento. Él se identifica con el grupo de Miguel Ángel Chico. Él la ponía a Miguel Ángel Chico. De hecho, él estaba buscando, en caso de que dara el senador Miguel Ángel Chico, pues alguna candidatura, algún puesto de elección popular. Bueno, Luis, vamos, cualquier cosa que se sepa, ya está ahí, vemos las cintas amarillas de las autoridades de la Procuraduría de Justicia, pues volvemos a comunicarnos. En este momento, pues hay poca información, solamente el hecho en sí. Hay quien habla de que hasta una docena de disparos recibió la camioneta, lo leo aquí en otro medio, pero tú dices, pues sí, no los puedo contar, pero son varios, fue mucha hazaña, no fue asalto, le dispararon directamente. Es un ataque al regidor Jorge Montes que muere en su vehículo en Celaya, en una zona residencial, ¿no, Luis? Sí, es residencial, de hecho, es nuevo el rastreamento. Es una zona donde se están instalando varias cadenas de hoteles de diferentes cadenas. También al lado hay una tienda apartamental de mucho prestigio, la Liverpool. Sí, es una zona muy exclusiva. Sí, es una zona muy exclusiva. El vehículo que disparó huyó, no se tienen mayores datos. ¿Hay cámaras en la zona? Deben de haber cámaras, una es debido a la zona que es una zona muy exclusiva y una que es un eje donde, al parecer, sí debe de haber cámaras de vigilancia de la Secretaría de Seguridad. Luis, estemos en contacto, por cualquier cosa todavía, mientras tengamos tiempo aquí en el programa. ¿Algo que agregar? No, sí, sí. Los informan que en aproximadamente una hora el paciente municipal dará una postura sobre el pecho. Ya no alcanzaremos a tenerlo aquí en el nochesero, pero lo leemos en Zona Franca, Luis, en cuanto tú lo subas. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a Luis García.